Si los nutrientes no caen desde arriba, ¿de dónde vienen? Con la esperanza de arrojar luz sobre la extraña supervivencia de las criaturas, comparten las imágenes de video con sus colegas del estudio antártico británico. A veces, como científico, tienes que cambiar toda tu perspectiva para descubrirla. Y hay que preguntarse, si la nieve marina no está cayendo sobre el triazo de la ciudad, ¿podría estar derivando en horizontal? Los investigadores consultan los MIPA si se mueren las corrientes oceánicas capaces de llevar la nieve marina a las profundidades de la plataforma del hielo. Pero algunos corrientes están a la asombrosa distancia de 1.500 kilómetros. En algunos casos, una sola pieza microscópica del plato podría tardar años en recorrer la distancia. ¿Esto significa que está esa distancia? A medida que las corrientes lejanas llevan el agua del mar más caliente y más abajo de la plataforma del hielo, el agua se enfría y se hundra hasta el fondo, desplazando el agua del mar que estaba ahí antes. Eso crea una especie de succión. Te mueve una corriente lenta.